La Fiscalía de la Vega presentará ante la justicia en las próximas horas al artista urbano Daniel Hernández, conocido como Tecachi Cisnay. Por supuesto, implicación a una agresión a nuevos productores musicales de su pareja sentimental, Yalina Más Viral. Los fiscales han juntos, están preparando la medida de coerción después de interrogar al artista, quien fue arrestado en Santo Domingo mientras intentaba abandonar el país a través de un aeropuerto y posteriormente trasladado a la Fiscalía de la Vega. La denuncia fue realizada por el también artista urbano Daimon La Mafia, quien afirmó que Tecachi Cisnay y varios hombres agredieron dos productores musicales que se encontraban en su estudio de grabación mientras escribían canciones para Yalina. Se señala que la agresión, que también involucró a Yalina Más Viral, fue resultado de celos y que otras personas en el estudio también sufrieron golpes durante el incidente. La Fiscalía está preparando la medida de coerción en base a que estas acusaciones y Tecachi Cisnay enfrentará un proceso legal por presunta participación de agresión. Señor, esto es lo que está pasando con Tecachi Cisnay. En las próximas horas se le conocerán medidas de coerción por agredir al equipo de Daimon, quien es un productor musical. También se dice que esto lo llevó por celos a Yalina Más Viral. Te invito a suscribirte al canal para que tenga esta y otras informaciones, bendiciones.